Tal y como decimos en la nota de prensa, en este caso se pueden ver beneficiados cerca de 64.000 jóvenes que son los que figuran en el padrón municipal de nuestra ciudad, aunque también es decir, se abren aquellos jóvenes que estén estudiando o trabajando en nuestra ciudad. Este es un proyecto que venimos trabajando desde hace ya unos meses, estudiando esta iniciativa y que por parte de la Concepción de Juventud e Igualdad se ha hecho un extraordinario trabajo con el fin de dar mayores y mejores posibilidades a los jóvenes de nuestra ciudad. No solamente en lo que va a significar también la colaboración en el futuro de comercios de nuestra ciudad, ya se está trabajando en esa dirección, sino también en los espacios municipales. En primer lugar, aquellos espacios que dependen de la propia Concejalía de Juventud y posteriormente se va a ir extendiendo también a otras delegaciones en cuanto a las actividades que se desarrollan en la ciudad de Fuenlabrada y en otras delegaciones del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Por lo tanto, entendemos que es una iniciativa positiva, que es una iniciativa que viene a dar respuesta también a determinadas reflexiones que se han llevado a cabo por parte de muchos jóvenes de la ciudad, de las cuales se ha hecho eco también la propia Concejalía de Juventud y Infancia en ese aspecto y que me parece que es una buena y una excelente noticia para los jóvenes de Fuenlabrada. Indicar que la tarjeta es totalmente gratuita, que durará el tiempo, lógicamente, que se mantenga a esa edad, hasta los 35 años, y como he dicho anteriormente, pues progresivamente vamos a ir incorporando servicios a la utilización de dicha tarjeta. Esto es un poco lo que les quería plantear y ahora ya pues el concejal les dará algunos detalles más de cómo obtenerla, cómo, en qué, cuáles son las fórmulas y también pues en ese aspecto, pues lógicamente, indicar cómo van los trabajos previos. Esto de tarjeta joven, que denominamos regla joven, lamentablemente la pretensión pues es la de reconocer las ventajas que tiene ser joven en nuestra ciudad y entendemos que la manera de establecer ese vínculo también pues se hace no solamente con una tarjeta de tipo convencional, sino teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, un espacio donde los jóvenes pues no solamente lo utilizan como un recurso de ocio, sino también como un espacio de socialización, de información. En ese sentido, la manera de poder hacer acceso y de poder tener esta tarjeta, pues tenía que tener en cuenta pues esta nueva realidad del espacio de las redes sociales y de internet y a través de la web www.tarjetafuelajoven.com en un formulario online, pues cualquier joven puede hacer esa solicitud. Lógicamente, en este formulario online, pues habría que adjuntar telepáticamente el DNI y bueno, pues un documento en el caso de que no se resida, sino que se trabaje o se estudie. No obstante, existe también la posibilidad convencional de poder acercarse a las instalaciones del Espacio Joven, a la sede de la Concepción de la Concepción de Infancia, donde pues el equipo técnico le podrá facilitar pues todo ese trámite. Y además, nos encontramos en lo que queda de este mes de marzo y el próximo de abril, pues en la fase de campaña de difusión en las calles de Fuenlabrada y en este caso, pues en los diferentes eventos en los que vamos a estar presentes, como por ejemplo el de mañana en la fiesta de la pollina o el Festival de Fantasía del 17 y 18 de abril, pues seguramente pues haya un stand, como también en otros puntos y zonas neurálgicas de la ciudad, centros comerciales, institutos de secundaria, el campus de la universidad, pues habrá un equipo que con un formulario, con la hoja que se os ha adjuntado en el dosier de prensa, pues cualquier joven puede cumplimentarlo. Además, hacer hincapié, decía con el tema de la utilización de las nuevas tecnologías, que esta tarjeta tiene una novedad respecto a otras tarjetas jóvenes que se han podido implementar en otros ayuntamientos y es la utilización de una aplicación móvil, que cuando decía lo de la tarjeta no solamente consiste en personarse con una tarjeta física en un local de un comercio, que por ahora, pues tenemos unos 110, 120 comercios locales de la ciudad adheridos a esta red de tarjeta joven y a los espacios municipales, pues existe también en cualquier dispositivo móvil, de manera gratuita, sea para Android o sea para iOS, es decir, para los de Apple, la posibilidad, bueno, pues de tener toda la información y toda la utilización a su disposición directamente. Y es más, incluso una de las novedades es el geolocalizador, es decir, la posibilidad que cualquier joven pueda, desde su dispositivo móvil, detectar cuál es el centro o cuál es la instalación más cercana para, bueno, pues en ese momento poder hacer uso y disposición. Y al mismo tiempo, pues recordar, ¿no?, que no solamente se trata de ventajas en términos de descuentos, sino en tratar de estrechar, pues una relación entre la administración, desde un punto de vista joven, con un público que en nuestra ciudad estamos hablando de potencial de más de 64.000, 65.000 y que, aparte de esos descuentos en las actividades que en esta primera fase se van a hacer de la Delegación de Juventud Infancia, pues va a ser todo tipo de información actualizada que este Ayuntamiento, en temas de educación, en temas de cultura, en temas de igualdad, en cualquiera de las áreas del Ayuntamiento, pues pueda ofrecer. Gracias.